¿Cuándo vas a hacer este acuario, Char? ¿Qué es lo que pasa, Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa, Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos de cómo evitar y cómo quitar más bien el amonio y amoníaco de los acuarios. ¿Cuándo sucede esto, Char? ¿Me estás hablando en inglés, no? Cuando veas que el agua se pone blanquecina, bueno, es cuando el amonio definitivamente está en un punto alto, o lo que llamamos en el acuarismo un pico de amoníaco. Precisamente hay muchas formas de llegarlo a evitar, inclusive tú cambiando unas cosas de tu acuario, puedes llegar a hacer que sea menos fuerte y que precisamente no dañe a los peces que hay en este acuario. Lo vamos a ir hablando poco a poco, ya saben que intentamos hablar lo más sencillo posible para que todos nosotros lo podamos llegar a entender y al final de cuentas podamos tener un cuidado mejor de los peces en nuestro acuario. ¿Cómo quitar el amonio y amoníaco a los acuarios? Aquí en tu canal, Char Fishers. Mis queridísimos Fischer, en esta ocasión te vengo recomendando el mejor alimento que existe es Aquamaster, ya sea que tenga Ciclidos, Flower Horror, Carpascoy, inclusive Goldfish, el mejor alimento que les dará más crecimiento, más color. Si quieres adquirirlo para toda la república, te voy a dejar un número, y si lo quieres conseguir en Ciudad de México y a la Metropolitana, ya sabes que está en tu tienda de confianza, el Pedecito Shop. Recuerda, el mejor alimento es Aquamaster. Muy bien Fischer, como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades. ¿Qué es el amonio y qué es el amoníaco en un acuario? Bueno, debemos de comprender que es un compuesto nitrogenado que se genera dentro del agua, es decir, el nitrógeno, el ciclo del nitrógeno, está implícito. Es decir, todos los acuarios en algún instante van a tener amonio o amoníaco, pero precisamente cuando hay unas bacterias, que más adelante vamos a mencionar, este proceso va a ser muy rápido y los peces no lo van a llegar a ver, y tú nunca vas a llegar a ver tu agua blanquecina, pero entiéndase que es un compuesto nitrogenado. Eso sí, debemos de saber que es altamente tóxico en el acuario y va a depender del pH. Si nuestro pH está cercano a un pH de 7, este compuesto se le va a llamar amoníaco, acuérdate. Y cuando el pH es menor a 7 o está en un pH ácido, este compuesto se le llama amonio. Entonces mucha gente a veces me dice, oye, ¿qué es amonio o amoníaco? Dime primeramente el pH y te diré entonces lo que tienes. Entonces teniendo en cuenta esto, cuando nos refiramos a amonio o amoníaco, ya sabemos que va a depender del pH de nuestro acuario. ¿Cómo hago eso, Char? Bueno, pues vas a meter un test de pH y vas a saber el pH de tu acuario. Si quieres saber cuál es el pH, a la venta en el Pejito Shop tenemos los tests, los cuales tú los puedes meter a tu acuario y sabrás exactamente en qué pH tienes esa agua. ¿Cómo es entonces, Char, que llega el amoníaco al acuario? Imagínense ustedes que con el simple hecho de respirar un pez ya genera amoníaco. Es la degradación también de la materia orgánica. Plantas, cuando hace del baño un pez, cuando metemos el alimento y no se lo comen, cuando hay un pez muerto. En fin, toda la degradación de la materia y con el simple hecho de la respiración de un pez se va generando el amoníaco en el acuario. Otras causas que pueden disparar el amoníaco o amonio en el acuario es que tengamos una cantidad excesiva de un pez o de peces en ese acuario y que la filtración no nos esté dando precisamente para esto. El exceso de comida que estemos dando mucho o muchas veces al día y esto genere precisamente el exceso de la comida. No acondicionar debidamente el acuario, es decir, no poner anticloro porque también el cloro genera esto y que apaguemos durante mucho tiempo el sistema de filtración. Yo sé que muchos de ustedes acostumbran a apagar 5 o 10 minutos el filtro cuando van a comer algún acuario, cuando van a echarle comida a algún acuario pero bueno, esto no va a afectar, pero en tiempos muy largos sí va a afectar, por supuesto. Y también, desde luego, poner una medicación en el acuario. Por eso es que siempre decimos que mediquemos aparte un pez. Solamente cuando todos los peces estén enfermos, bueno, hay que medicar el acuario en general pero si no tengamos un acuario hospital, ahí debemos de medicar. Ahora bien, Charles, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos picos de amoníaco? Bueno, ya les dije que la primera es que precisamente el agua se ve blanquecina. Esto ya lo debemos de entender perfectamente. Otras cosas que les voy a decir también es algo que puede ser un indicativo pese a que todavía quizá el agua no se ponga así. Conductas extrañas en un pez como que esté todo el tiempo en la superficie llegando hacia boquear porque lo que hace el amonio o el amoníaco es consumir oxígeno, precisamente oxida y quita oxígeno del acuario. Entonces, siempre en la parte de la superficie es cuando va a haber más oxígeno y estará en esa parte. Otra cosa que suele resultar muy común cuando hay picos de amoníaco o de amonio es que llegan a saltar del acuario. Este es un indicativo que muy probablemente tengas un pico de amoníaco. También mucha gente dice huele mal mi acuario, precisamente es por la degradación de la materia y eso hace que huela muy feo. Muchas personas intentan llegar a tapar esto con carbón activado, pero lo único que hace el carbón activado es quitar el olor, pero realmente el amoníaco sigue ahí. Entonces, ojo mucho con esto, por favor, porque muchas veces todo lo queremos resolver con el carbón activado, pero no siempre la solución correcta. Peces enfermos, peces que están muriendo, peces que andan ya prácticamente ahí sobre la cuadra nada más, pues es un indicativo de que el amoníaco está muy fuerte, así que pongamos ojo a este tipo de cosas. ¿Qué debemos hacer entonces, Char, para resolver estos inconvenientes? Definitivamente debemos de hacerle test al agua inmediatamente que tú veas alguna actitud o alguna cosa de la que te estamos platicando. Realizar un cambio parcial de agua del orden del 40%. Mucha gente me dice, dice del 10, del 15%, al menos el 40%, y sifoneando el fondo para retirar la materia orgánica. Limpiar las cargas filtrantes del acuario con agua del mismo acuario. Esto precisamente a veces pasa porque ya están tan excesivamente cargadas de material que ya no filtra, entonces hay que quitárselos, pero siempre se lava con agua del mismo acuario. Con un acondicionador que quite amonio, que quite cloro, cloraminas, todo este tipo de cosas que puedan afectar y manden picos de amonio. No alimentar a los peces durante unas dos o tres días aproximadamente. Ojo, si los vemos un poco débiles, quizá darles un poquito, pero lo que queremos es que la materia orgánica ya no siga generando más picos de amonio. Entonces, tratar de al menos bajarle un poco a la comida, si los alimentamos dos a uno, definitivamente eliminar hasta por 72 horas, viendo desde luego siempre el comportamiento de un pez, será bueno precisamente para esto. Y retirar toda la materia de descomposición. Quitar hojas, a veces nos damos cuenta que un pez está muerto, hay que quitarlo. Hay que quitar que precisamente toda esta materia orgánica ya no genere más amonio. Entonces, Charles, ¿qué pasa después? Bueno, a las 24 horas de haber hecho todo lo que yo te acabo de decir, debes de hacer otra vez un test y ver si no ha bajado. Lo que debes de hacer en ese momento es hacer un cambio del 25%. ¿Por qué cambios de agua, Charles? Bueno, porque al nosotros cambiar el agua, estamos quitando precisamente estas bacterias en descomposición. Ciertamente es que nos hace falta más material o más bacteria buena para que el ciclo del nitrógeno se acelere, pero el cambio parcial de agua, sin lugar a dudas, debe de existir siempre. Y es entonces cuando entran precisamente los productos que tenemos aquí a la venta en el Pijito Shop, como pueden ser Star Smart, como pueden ser Bacter Amazonia, algunos otros productos, y debes de introducir bacteria nueva al acuario. Estas bacterias, en menos de 12 o 24 horas, dependiendo de la calidad, verás un cambio real y constante en el acuario. Entonces, háblanos, aquí en el Pijito Shop te vamos a dar costos. Hay algunos muy económicos, son un poquito más caros. Los más caros saltó por supuesto más rápido, los más baratos saltó un poquito menos rápido, pero al final de cuentas te van a servir y evitarás los picos de amonio. De todos modos, a pesar de que tengas la bacteria y que lo llegues a generar, lo interesante es que no vuelvas a hacer lo mismo y vuelvas a caer en este tipo de condición. Entonces, evita sobrealimentar, tener una mejor filtración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mis queridísimos Fischer, es necesario saber en qué pH tienes tu acuario. Recuerda que si lo vuelves ácido, es un poquito menos tóxico para el acuario, pero aún así debes de actuar. Entonces, todas las condiciones que te dimos, tener una excelente filtración, tener un poco de bacteria, hacer tus cambios parciales de agua, no sobrealimentar, no tener materia orgánica en descomposición muy grande, te ayudarán precisamente para evitar picos de amonio en tu acuario. Y bueno, Fischer, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. La verdad, aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos precisamente que el amonio y amoníaco dependen del pH del acuario, que precisamente el tema de la materia orgánica tiene mucho que ver. Inclusive, se empieza a generar amonio desde el momento que respira un pez en un acuario. Así que, definitivamente, tengamos, observemos a nuestros peces cualquier comportamiento y hagamos test y evitemos que tengas un pico de amoníaco y tengas muerte en tu acuario. Allá abajo en la cajita de comentarios, te voy a pedir, de favor, si has tenido picos de amoníaco, si nunca los has llegado a ver, o inclusive de alguna otra forma o producto que pueda llegar a evitar esto, nos encantaría que lo pudieras llegar a comentar en la cajita de comentarios y que la comunidad se beneficiara precisamente de esto. Déjame te digo que tengo mi canal, hermano, el lado B de los acuarios, donde precisamente hago montajes, hago con el Aquatim. Por favor, no te lo pierdas. Ahí abajo en la descripción te voy a dejar el link. También ahí abajo en la descripción te voy a dejar el link de mi página de Facebook, donde hago resumenes a la semana. Digo lo que viene en chat, Fischer. Por favor, no te lo vayas a perder. Y no te pierdas mi nueva página de TikTok donde hago videos chistosos o hago pequeños videos de lo que voy a grabar para que antes que nadie sepa lo que viene en chat, Fischer. La verdad es que es una cosa muy bonita. Y no te pierdas las fotos más exclusivas de chat, Fischer en Instagram. Si no me encuentras con chat, Fischer, oficial, allá abajo en la descripción también te voy a dejar el link. Sin lugar a dudas, un video que va a salvar muchos peces, que nos va a beneficiar y que aprendimos una cosa nueva al día de hoy. Cuídense mucho, Fischer. Seguimos en contacto y recuerden, cada acuario es un mundo. Nos vemos. Y bueno, Fischer, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, ya lo debo. Chau.